¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Justo de aquel lado tenemos la salida del Monte Moon, por donde estuvimos recorriendo en el capítulo anterior. Vencimos al equipo Rocket en una batalla épica para Pikachu, que terminó saliendo a la batalla nada más para que se lo pelaran al pobrecito. Pero pues gaje... ¡Ay, mira nomás! ¡Mira nomás! Lo que me acabo de encontrar, un Psyduck salvaje. No me acuerdo que salieran Psyducks aquí, eh. La verdad yo no me acordaba, pero... Pero pues hay uno. ¿Por qué le vamos a hacer el feo si hay un Psyduck justo de este lado? Por cierto, una cosa importante, muy pero muy importante, es que me estoy quedando sin Pokebolas. Me estoy quedando sin Pokebolas. Necesito ir a la tiendita de la esquina más cercana y comprarme una buena cantidad de Super Bowls y de Poke Bowls y de Ultra Bowls. No, las Ultra Bowls me las van a dar más adelante, de hecho. Esas me las van a dar todavía. Falta un ratito para que me den las Ultra Bowls. ¡Uy! Por un momento, por un momento sentía yo como que... como que Volvazor iba a evolucionar, eh. Porque subió a nivel 15. Pero no, no evolucionó. ¡Ay, méndigo! ¿Estás escuchando? ¿Sí escuchaste cuando dije que casi no tengo Pokebolas? Y todavía la lanzó toda mal la Pokebola. ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Ahí no fue! Pero si le dijo esto en el centro, ¿por qué no me lo tomaron como un bien? Ya de perdido, no estoy hablando de un genial ni de un excelente. Pero pues ya de perdida un bien me lo hubieran tomado. Digo, es justo para mí. Mew acaba de subir a nivel 16. Perverso. Me dijeron que Pidgey evolucionaba al nivel 18. Me dijeron en los comentarios. Pidgey evoluciona a Pidgeotto en el nivel 18. Pues lamento decirles que es nivel 18 y no ha evolucionado el men, así que... No sé cuánto le ha de faltar, pero supongo que no le debe faltar muchísimo, eh. Por cierto, mi Nidorino está bastante grandote, eh. Ya sacándolo aquí al exterior me doy cuenta que su tamaño en realidad... Un poquito más, Nidorino. Que eres de un poquito más y me vas a servir como montura. Como una montura. ¡Ay, oigan! Por cierto, hay una cosa importantísima. Importantísima que quiero hacer el día de hoy. Y es ver si podemos conectar el Pokémon GO. Lo iba a hacer en el capítulo anterior, pero la neta, sincerísimamente, se me olvidó. Ver si podemos conectar Pokémon GO a Pokémon Let's Go. ¿Cómo se hace esto? Miren, entramos aquí al menú. Vamos a la parte que dice opciones. Al apartado que dice opciones. Y ahí dice, miren, conexión con Pokémon GO. Si tú abres tu Pokémon GO, también de la misma manera te vas a encontrar una opción que dice... Conectar con la Nintendo Switch. Quiero yo pensar que no importa qué tipo de cuenta sea, se debe de poder. Así que vamos a intentarlo en el capítulo de hoy. A ver si sale. Para comenzar tenemos que hacer lo siguiente. Conexión con Pokémon GO. Dice, cuando conectes tu juego Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee con Pokémon GO, se enviarán datos del juego. Así que como tu identificación de usuario, para el mismo a Pokémon GO. Ok. ¿Quieres vincular tu juego a una cuenta de Pokémon GO para conectarte con la aplicación? Le decimos que sí. Dice, buscando una cuenta de Pokémon GO. Ahí es donde podría entrar el problema, ¿saben? En el juego, nos vamos a la parte de opciones y debería haber una aquí que dice Nintendo Switch. Inicio rápido, Bluetooth está desactivado. A ver, Bluetooth tiene que estar activado, creo. Y luego dice conectarse a Nintendo Switch. Aquí tiene que buscar una Nintendo Switch. Cuenta de Epsilon JT Game X encontrada. ¡Guau! ¿Quieres vincular el juego con esta cuenta? Le decimos que sí. Y dice, se ha enviado vinculación... Se ha vinculado el juego con la cuenta de Pokémon GO de Epsilon JT Game X. Si visitas el GO Park de Ciudad Fucsia, podrás transferir Pokémon desde la aplicación. Ok, perfecto. Significa que no nada más es transferirlos por transferirlos. O sea, no es como que yo ahorita agarro mi Pokémon GO, me voy a mi lista de Pokémon y me puedo transferir a mi Garado Shiny o a cualquier otro Pokémon que yo tenga de este lado. Sino que se tiene que hacer con paciencia y con dedicación y con todo. Tienes que llegar al parque ese que te dice, al parque de Ciudad Fucsia. Y entonces, solo entonces voy a poder transferir los Pokémon. Eso quiere decir probablemente que para poder hacer este show, la Ciudad Fucsia tiene que estar al final del juego, ¿no? Digo, yo tengo mis sospechas, ¿saben? Como de que así va a ser esta situación. Pero bueno, ¿qué más da? Solamente nos queda llegar a esa ciudad, probablemente tendr que acabar primero el juego antes de poder transferir a algún Pokémon. No creo que me permitan transferirlos nada más así, menos porque tengo legendarios y la fregada. Y Pokémon de muy alto PC. Las medallas no solo se le entregan a cualquiera. Solo los más diestros son merecedores de una. Veo que tú ya has conseguido alguna. No está nada mal, joven. ¿Quieres que te enseñe todo lo que sé sobre las distintas medallas? No, señor. Gracias. Ya sé. Ya tengo la información suficiente y necesaria, señor. No necesito que se ande metiendo en cosas que nadie le preguntó. Aquí tenemos una Pokébola que nos vamos a llevar. Pokébolas. Oh, caramelo raro, ¿no? Está mucho mejor. Es mucho mejor para mí, caramelo raro, que Pokébolas. Regresamos. Y aquí tenemos el gimnasio de Misty, si no me equivoco. En esta ciudad tendríamos que encontrarnos con el gimnasio de Misty. Ahora, ¿qué Pokémon utilizar para vencer a Misty? Y obviamente, obviamente, yo creo que lo más, este, adecuado sería sacar a Bulbasaur, ¿no? A esta pobre gente le han robado. Según los testimonios que hemos recabado, esta fechoría es obra del equipo Roque. Para proteger a las víctimas de este incidente tan desafortunado, no permitiría la entrada a esta casa. Ni a un ratata. Changos. Ni a un ratata, señora, ¿de verdad? Ah, caray, ¿qué pasó? Evie vio algo. Una fuente. Creo que le gusta la fuente a Evie. ¿Quieres meterte? El agua de la fuente emana a borbones. ¿Quieres lanzar unas monedas? ¿Cómo por qué lanzaría monedas a la fuente? No. A ver, vamos a lanzar 50 pavos. Fluff. Has lanzado 50 pavos. Evie se pone feliz. Evie parece feliz. Evie quería que lanzara monedas a la fuente. Está todo loco ese Evie. Todo loco, mi chihuahua, con rabia. Ahora vamos a curarlos porque están un poquito gastados, sobre todo Pikachu. Es al que le partieron la cara en el capítulo pasado. Se merece un descansito. Todos mis Pokémon se lo tienen bien merecido. Que por cierto, Pikachu es el más débil de todos. Casi no sube de nivel, sube muy poquito. Todos suben bastante menos él. A ver usted, señor del traje, ¿qué trae? ¿Has oído hablar de Bill? Dicen que es un Pokémoníaco. Sí, ya sé. Es el que hizo la computadora esa de transferencias, ¿no? Que por cierto, ya quedó obsoleta porque aquí ya no hay. Yo accedo desde aquí, básicamente, a mi bolsa. A mi... ¿Cómo se llama? A mi depósito Pokémon. Así que no hay necesidad de eso. Vaya, vaya, veo que tu Eevee está en plena forma. Creo que es más que digno de aprender uno de mis maravillosos movimientos. ¿Qué me dices? ¿Quieres que le enseñe a tu Eevee alguno? Depende, señor. ¿Cuál trae? A ver, dígame. Tiene Vapodrenaje. Tiene Yolteoparálisis. Y tiene Flare... Vestida. O sea, es un ataque de Vaporeon, uno de Yolteon y uno de Flareon, ¿no? Flare en Vestida. Creo que me gusta este. El Flare en Vestida. Digo, en vista de que todavía no tengo ningún Pokémon de tipo fuego. Creo que no estaría nada mal que mi Eevee aprendiera este. Un ataque de tipo fuego. ¿Qué le quitamos? Gruñido, doble patada. Le quitaré gruñido. Sí, ya. A la fregada el gruñido. Casi no lo estoy utilizando, de hecho. Aparte, como tengo Somnífero en mi Bulbasaur. Creo que estamos bien. ¡Vamos! Mi Eevee ya tiene un ataque de tipo fuego. Que me viene bastante bien. ¡Menú! Pues bien, dicen que haría lo que fuera por conseguir Pokémon poco habituales. Sí, convenciero. El mono, ¿a poco no? Este niño, ¿qué? Hay dos clases de movimientos ofensivos, ataques físicos y ataques especiales. Esa historia ya me la sé, niño. No estés diciendo información que ya conozco. Si realizas, bla, bla, bla. Ok, esto ya. Esto ya es todo lo que tenemos que examinar aquí en el centro Pokémon. Tengo un Bellsprout. Tengo un Bellsprout. Y tal vez sería buena idea que lo sacara a la batalla, ¿saben? Conoce la leyenda de la Fuente de Ciudad Celeste. Dicen que si lanzas monedas al agua junto a tu Pokémon, te cogerá cariño. ¡Órale! Con razón, Mibby me ama. Pero pues él ya me quiere mucho, ¿saben? No es como que Mibby... Como que Mibby, este... No me quiera. La verdad, sí me quiere. Hola, señora. Me regala su Volvasor. Volva, Volva. Señora, regálemelo. Me encargo de cuidar Pokémon que hayan resultado heridos. Como este Volvasor, por ejemplo. Pobrecito. Que ya está completamente recuperado. Pero le habían metido una catiza. Ahora querría encontrar a un entrenador que haya capturado muchos Pokémon. Y en quien pueda confiar para que lo colme de atenciones. ¿Te importaría decirme cuántos Pokémon has capturado hasta ahora, niño? Así que 77, ¿eh? Oye, pues. Ya que estás aquí, serías tan amable de llevarte a este Volva, Volva para que vea el mundo. Sí, señora. Me lo llevo. Muchas gracias. Cuida de él, por favor. Y tengo dos Volvasor. Ahora tengo doble Volvasor para mi estrategia contra el gimnasio de Ciudad Celeste. ¿Qué nivel tiene? No me dijeron qué nivel tiene. No me dijeron qué nivel tiene el Volvasor. A ver, supongo que ahorita lo puedo checar en la bolsa. Pero tampoco no puedo esperar que sea de nivel muy alto, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a la caja? ¿Cómo le hacía para ir a la caja? Ya se me olvidó. A ver. Para ir a la caja de los Pokémon. Pokémon, si no me equivoco. ¿Cómo se le hace? En serio, que no me acuerdo. ¡Ay, ya me acordé! Es así, justamente. Llegamos a la caja de los Pokés. Este es mi Volvasor que yo tengo. Y este es el otro que me acaban de dar. No, espérate. Este es el que me acaban de dar. Sí, oye, pero a ver, a ver, a ver. Se supone que los tengo organizados por nivel, por PC. ¿Por qué este Volvasor que es nivel 12 me lo ponen hasta abajo? No, no, no. ¡Mijito! ¡Mijito, no! A ver, vamos a moverlo. Es más, lo voy a añadir al equipo. Porque si hay alguien que no me va a servir en esta batalla. Va a ser... Eh... Pidgey. Pidgey probablemente en esta batalla no me va a servir. Así que lo vamos a cambiar. Lo vamos a guardar por un rato. Digo, yo sé que ya estaba a punto de evolucionar y todo. Pero mejor vamos a dejar a los dos Volvasor. Pikachu me sirve por el impacto, ¿no? Sí, o sea, todos estos me van a servir de maravilla. Así que a ellos los dejamos. ¡Ay, la tienda de bicis! ¡No manches! ¡La tienda de las bicis! ¡Hola, señor de las bicis! ¿Has visto mi colección de bicis? ¿Verdad que es impresionante? Eso sí. Siento decirte que no están a la venta. Echa una ojeada si quieres, pero las manos donde pueda verlas. Y mira, que no se toca. ¿Alguien dónde está? No me acuerdo dónde consigo el cupón. No me acuerdo dónde conseguí el cupón para la bici. Creo que es hasta que venzo el gimnasio. O es... No me acuerdo, ¿eh? ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! Ya sé que van a decir Epsilon si consiguen... ¡Perdónenme si no me acuerdo de cada detalle del juego! Pero lo jugué cuando era... Me he jugado todos los Pokémon, pero cada uno en su tiempo, ¿saben? Este lo jugué cuando era niño y pues ya ahorita... Hay muchas cosas que se me pasan. Que se me pasan. Y eso que... Y eso que jugué el Pokémon... ¡Ay, cómo se llamaba este! Bueno, la versión como remasterizada, si se le puede llamar así, que salió para Game Boy... ¿Para qué salió? ¿Para Game Boy Advance? ¿O para Game Boy... 10? No me acuerdo. Digo, para Nintendo 10. No me acuerdo exactamente para cuál salió. Pero bueno. La cosa es que aquí está el gimnasio. ¿Qué nivel tendrán los Pokémon de Misty? No estoy seguro. No estoy seguro del todo, pero... Pero mira. Puedo hacer un cáliz. Puedo pelear primero con sus... Eh... De estas... Eh... ¿Cómo se llaman? Clavadistas. Con sus clavadistas en bikini. Puedo pelear contra ellas y ahí me calo yo para ver qué... Qué tanto nivel va a tener Misty. La vida de la líder del gimnasio de Ciudad Celeste Misty es muy fuerte y no se anda con cosas chiquitas, niño. Solo puedo permitir la entrada. Entrenadores que cuenten con al menos un Pokémon de nivel 15 o superior. Si quieres enfrentarte a la líder de gimnasio, muéstrame a un Pokémon de nivel 15 o superior. Por favor, señor. Por favor. Con el Eevee. Con el Eevee basta, ¿no? Perfecto. Tienes al menos un Pokémon de nivel 15 o superior, así que puedes pasar. Yo me acuerdo que antes te dejaban pasar aunque no lo tuvieras. Digo, te partían la cara, pero era parte del show. Como que todo eso era parte del mismo show, ¿no? Que entrabas, peleabas y morías y decías, no, pues mejor le entreno un poquito más. Un buen trago de agua antes de comenzar con esta batalla. Y ahora sí, mira, la chica en bikini. ¡Oh! Ahora podemos empezar con una batalla seria. ¡No! ¡Me mandó un Goldin! ¡Por favor! ¿Un Goldin es en serio? ¿Lo voy a matar de un solo lado? ¿Oye, es nivel 16? ¡Wow! No, pues sí va a estar canico, ¿eh? Me tengo que... Me temo que tengo que entrenar un poquito más a... A mis Pokés antes de... De quererle hacer frente a Misty. Porque mira, si la chica del bikini es nivel 16, su Goldin. Misty me va a sacar Pokémon ya... De nivel 20, casi. Algo así, más o menos, ¿no? Entonces, pues la cosa se podría poner bastante crítica para mis Pokémon. Aunque traigo un Bulbasaur, sí. Y aunque traigo a mi Eevee de nivel 18. Pero casi estoy seguro de que Misty va a tener de nivel 19. Y va hasta de nivel... No, pues como del mismo nivel que mi Eevee. Tal vez nivel 18 o nivel 19 va a tener sus Pokés Misty. Entonces, es complicado, es complicado. Tampoco no me puedo confiar demasiado con ella. Bueno, estamos ganando experiencia ahorita. Vamos a subir a mi Bulbasaur. A ver si puedo subir a este Bulbasaur a nivel 18. Si lo puedo subir a nivel 18, casi estoy seguro de que con eso... Entre el Eevee, entre el Bulbasaur... Híjole, lo malo es que el Pikachu definitivamente no, no da una. Lo malo es que mi Pikachu definitivamente no la arma. Digo, podría utilizar caramelos raros para esta situación. Pero, ¿saben qué? Mejor quiero guardar los caramelos raros para cuando yo tengo un Pokémon que definitivamente necesito. De un tipo que necesito. Y no tengo otro, ¿no? Y necesito entrenarlo de manera urgente. Allí es donde utilizaría mis caramelos raros. De otra forma... No creo que sea... Híjole. ¡No manches! Tiene ataque de tipo hielo esta cosa. Me está metiendo en problemas, señor. Señor del hielito. Me está metiendo en muchos... Muchos problemas. Voy a tener que sacar a Pikachu. Y esperando a que también... Le pueda hacer un poco de daño. Digo, ya se quedó de pechito. Ya se quedó de pechito. El ataque de tipo hielo es el que sí me va a fastidiar, ¿eh? ¡Ese mero! Ese ataque de tipo hielo es el que me va a fastidiar con el Bulbasaur. Digo, a los demás no les va a hacer gran cosa. Pero contra el Bulbasaur sí va a estar un poco canijo. Golpe crítico y se muere el Sheldr. Bueno, no. Se debilita. Ya sé. Bulbasaur. Ganamos experiencia. Nadie sube de nivel. Nadie. Nadie quiere subir de nivel. ¿Por qué? ¿Por qué nadie sube? Los necesito que suban, muchachos. Si no, ¿cómo? Bueno, pues me voy a tener que hacer una ruta de buscar Pokémon. Digo, aquí debe haber varios lugares en donde puedo atrapar nuevos Pokémon que no tengo. Hace un momento atrapamos un Psyduck. Dos Psyduck, de hecho. También tengo que ir a la tienda a comprar las Pokébolas que les había dicho. ¡Uy! No, 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 no. Con este... Con este no me meto, ¿eh? De hecho, se me olvidó la regué. Tenía que haber puesto a Pikachu en primer lugar desde que... Desde que se acabó el otro combate. Se me durmió. El Seal es muy probable que sí tenga ataque de tipo hielo. Así que... Golpe cabeza. De hecho, no. De hecho, no. ¡Ah, híjole! Pues con un golpe cabeza tuvo más que suficiente mi... Mi Pikachu. Creo que ya no subirá de nivel. No más. Látigo, sepa, tiene este men. No. ¿Saben qué? Vamos a sacar a... Vamos a sacar a... A Mew. A Mew. Sí. Digo, hubiera sido buena idea que le enseñara a Edy el ataque de... El ataque de tipo eléctrico. Pero la cosa es que sí tengo Pokémon de tipo eléctrico. Oye, qué buen ataque. Oye, qué buen ataque. Pero pues tengo un Mew, muchacho. ¿Cómo te explico? Es un legendario. No vas a poder vencerlo tan sencillamente. Nada, por favor. Lo que le bajan a Mew. No le bajan nada, eh. Nada le bajan. Tiene muy buena defensa. Lo malo es que aprende sus ataques de forma tan, tan lenta. Podría ponerle la MT de golpe cabeza que me dieron. La MT de golpe cabeza. Pero prefiero que él solito aprenda sus ataques psíquicos por sí mismo. Ya que los aprenda él solo, digo. De todos modos, se sabe defender bastante bien. No necesita que yo le eche la mano con eso. A Quayette. Nada. Y un Destructor. Y con esto hemos terminado con el Seal. Lo malo es que Pikachu estaba a punto de subir de nivel. Y ahora no subirá de nivel. ¿Volvazor subió? Eevee subió a nivel 19. Bien. Bien, bien, bien. Esta era la última chica en bikini, según yo. La última chica en bikini que me quiso retar. Gracias, señor. Es usted muy amable por invitarme a su gimnasio. Muy bonito, por cierto. Su piscina y todo. Pero me voy. No estoy listo para esta batalla todavía. Quiero que el que luche en este combate sea Volvazor. Y a ver si evoluciona de una vez por todas. Y Pikachu. Me gustaría que las estrellas de esta pelea... O sea, está bien que mi Pokémon es Eevee. Pero no quiero que él sea el protagonista de cada batalla en el gimnasio, ¿saben? Creo que sería más bonito que mis Pokémon todos participaran. Y las estrellas de este combate tendrían que ser Pikachu. Y Volvazor. Y si mi Volvazor evoluciona, ¡qué mejor! Y si aprende Rayo Solar, ¡qué mejor! Todo estaría... Todo estaría de maravilla. Si así fuera. Bueno, vamos a buscar un lugar. Primero una tienda. Primero vamos a buscar una tienda para comprar mercancía. Para comprar mercancía. Por acá tenemos la tienda de bicicletas. Tenemos aquí a una doña con un Voltor. ¡Ah, no! Con un Electro. Con un Electro. Bueno, aquí está la tienda. Aquí tengo que comprar Pokébolas para irme de cacería. ¡Bienvenido! ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo, señor. Gracias. Pokébolas, Superbolas. Necesito Superbolas. Unas 10, unas 15. Unas 15 Superbolas. Sí, unas 15 Superbolas. 4,000 Morlacos nada más por esas. Y hay una Honor Ball Extra, míralo. ¡Qué amable el señor! Me dio una Honor Ball Extra. Vamos a comprar 20 de estas. Normales. 20 Pokébolas. Normalotas. Dos Honor Ball Extra. Gracias, señor. Usted sí que sabe lo que es el pilón. El pilón. Con repelente. Y creo que ya de todo lo demás. No es algo que yo necesite. Bueno, sí. Antídotos. Creo que antídotos no he conseguido. Así que estos voy a comprar 4. Por si en algún momento me llegan a envenenar alguno de mis Pokés. Sí. Como que me acuerdo yo que los Golding. Tienen picotazo venenoso. Como que me acuerdo más o menos que ellos. Aprenden picotazo venenoso. Entonces podría ser. Podría ser peligroso para mí. Ahora sí vamos a explorar bien este lugar. A ver si podemos encontrar dónde atrapar Pokémones nuevos. ¡Ay! Una señora con un Onix. Y lo mete a su casa. ¡Qué valiente señora! Pero bueno. ¿Cómo es la gente? Quería entrar en una tienda Pokémon. Pero no me han dejado pasar con mi Onini. Oninini. Pero si es tan bueno y listo. Que en lugares angostos se vuelve él solito a la Pokébola. Pobre señora. No la dejan entrar porque trae un mastodonte de Pokémon. Pobre doña. Yo la entiendo. Bueno, de hecho no. Pero la entendería si tuviera un Onix. Ah caray. ¿No me dejan pasar por acá? ¡Ay! ¡Mira! ¿Quién es? Nuestro amigo Kakota. ¡Ay! 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 ¡No vas a creerte lo que acabo de ver Epsilon! ¡Un Poké! ¡Un Poké Epsilon! ¡Un Poké que ha... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? O sea, ¿me va a platicar que se encontró un Poké o que me va a desafiar? El entrenador Kakota me desafía. ¿Con qué me vas a desafiar? Un Pidgey. Vaya. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa el Kakota y su Pidgey! ¿Qué nivel eres Kakota? Así nada más por casualidad. ¿Nivel 12? No hombre. ¿Un Pidgey nivel 12 Kakota de verdad? ¡Mmm! 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 Lo siento pero con un látigo... ¡Ay! ¡Me van a dejar ciego a mi Volvasor otra vez! Chihuahua siempre es lo mismo con el Kakota. Dejando mis ciegos a mis Pokémon. A mis Pokémon. Látigo sepa. No le hago nada. Ahí está. Ahora sí le dije. Pero no le bajé nada. No es nada eficaz. Vamos a cambiar por Pikachu. Sería bueno entrenar a Pikachu pero la neta está tan débil que siento que hasta ese Pidgey lo anda matando. Pero bueno, necesito entrenarlo a fuerzas Pikachu. Te necesito Pikachu en las batallas de hoy. Tienes que entrenar quieras o no. Ataque de arena otra vez. Ahí va. Dejarme ciego otro Pokémon. Más Pokémon. Más Pokémon es ciegos. No puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Un Impactrueno. Con Impactrueno. ¡Eso! Con un Impactrueno tenía que ser más que suficiente. Y me deja más ciego todavía. Lo bueno es que Pikachu tiene muy buena precisión. Así que... Así que eso no hay problema. Si tuviera rapidez. Un ataque rápido. Y creo que ya con esto lo matamos. Nah. Lo hubiera lanzado todo Impactrueno. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Lo único bueno de Pikachu es el Impactrueno. Y se me ocurre sacar un ataque rápido. Bueno. Impactrueno. Ya. Pues, ¿qué más da? Es el único ataque que... ¡Ay! Una poción. ¡No seas tramposo, Cacota! ¡Ay, mendigo! ¿Se fijaron? ¿Se fijaron el Cacota y sus trampas? ¡Ay! Y él sí me baja un resto. No. Ya no atina nada Pikachu, ¿eh? Ya no atina nada el Pikachu, ¿eh? Ya se va a morir. Ya no está atinando nada. Es súper eficaz. Quedó electrocutado. Bien. Paralizado. Por lo menos. Por lo menos ya estamos iguales. Él paralizado. Yo ciego. No se pudo mover. Yo uso Impactrueno. Y lo derroto. Claro está. Bien. Bueno. El Pidgey dio batalla. Dio batalla. Sobre todo por la poción. No hubieras ido por la poción. Ya lo hubiera vencido desde hace mucho. Nivel 12 mi Pikachu. Es que tiene tan poquito PC. Tan poquito PC. ¿Quiere sustituir alguno de los movimientos por doble equipo? Sí. Vamos a quitarle gruñido. Olvidar este movimiento. Y aprendemos doble equipo. En eso me va a aumentar la velocidad. Creo, ¿no? Como que me acuerdo yo que doble equipo es un ataque que te aumenta la velocidad. O la precisión. No me acuerdo. Creo que la velocidad. Va a sacar un Odish. Ok. Sí. Perfecto. Vamos a cambiar de Pokémon. Si él saca un Odish. Yo saco a mi Eevee. Si él saca un Odish. Para esto es que le di un ataque de tipo fuego a mi Eevee. Nada más por esta situación. Saca su Odish. Perverso. Y ahora vamos a recurrir a Flarembestida. Un ataque de Flareon. ¡Uy! ¡Uy! Ahora va a sacar a Pikachu. ¿Tiene qué? Ahora tiene que sacar a su Pikachu. El entrenador Kakota va a sacar a Pikachu. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiar. Vamos a sacar a Bulbasaur. Ahora sí. Ahora sí. ¡Regrésate, mi queridísimo Eevee! Le toca al sapo con cebolla. Sácalo, sácalo, sácalo. Lánzame todos los ataques de rayo que quieras, mono. Ahora vamos a darle con Látigo Cepa. ¡Con Somnífero! ¡Pelo nomás! Es nivel 13 su Pikachu. No lo estás entrenando nada, ¿verdad Kakota? ¡Ay! ¿Esquivó el ataque? ¿En serio? Sí, sí. Era lógico. Mi Eevee... Mi... Mi Bulbasaur todavía sigue ciego. Sigue estando bien ciego. Por favor, dime que ahora sí. ¡Vámonos! ¡Un Somnífero! ¡Un Somnífero! ¡Con eso! Digo, no es la gran cosa. Pude lanzarle el Látigo Cepa directamente. Pero no. Unas drenadoras. Aprovechando que está dormido. Y que mi Bulbasaur tiene pésima precisión. Ahí va. Unas drenadoras. Para recuperar un poquito de mi salud. ¡Vamos! ¿Cuánto me das? Me tiene que dar bastante. Porque es un ataque efectivo. Es un ataque eficaz. Bien. Me está curando lo suficiente. Me está curando lo suficiente. Ahora sí, un Látigo Cepa. Y con eso se anda pelando de un solo... De un solo golpe, miren. ¡Vamos! No. No le bajé lo suficiente. Pero bueno. Sirve que se cura Bulbasaur solito. De eso no me preocupo. Mientras esté curando por sí mismo... Creo que todo va a estar bien. Este Bulbasaur no baja tanto como yo quisiera, ¿eh? Igual tengo que comparar el PC de uno y de otro. Pero siento como que el otro Bulbasaur, el que me regalaron, tiene más puntos de combate que este. Entonces, si es así, si estoy en lo correcto, sería mejor entrenar al otro y no a este. Pero este es el que está más cerca de evolucionar, así que... Así que, bueno. Tener dos Binazor tampoco es como que... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Anda, Bulbasaur, está evolucionando. ¡No manches! ¡No manches! ¡Y qué bonita animación le ponen cuando evoluciona! Ahora sí que me va a servir, ¿eh? ¡Oh! Y ahora sí que me vas a servir mucho... ...en las batallas. Acabo de evolucionar a... ...Ibizor. O Ibizor. Ibizor. Pokédex registrado, Pokémon tipo planta, veneno. Se hizo más grandote. Se hizo más pesado. Pero no aprendió ningún ataque, ¿no? Joder, si hubiera aprendido rayos solar, yo hubiera sido feliz. ¡Uf! ¡Uf! Inspira. Expira. ¿Espira? Bueno, perdón. Estaba recobrando la compostura. Esto no es propio de mí. Verás, te cuento. Se supone que aquí cerca vive un Pokémoníaco muy famoso. Así que decidí entrar porque pensé que igual tenía algún Pokémon raro o algo así. Pues, pues... No te lo vas a creer, mi Epsilon. Lo que me encontré... En lugar del Pokémoníaco, el Bill S, me encontré un Pokémon que habla como si fuese un ser humano. ¡Qué mal rollito! Yo me piro de aquí. ¡Será mejor que no entres ahí, Epsilon! ¡Está bien loco el Kakota! Parece que Eevee considera... ¡Ay, caray! Se me... No le alcancé a leer. Bueno. Vamos a rascarle la pancita a Eevee. Se lo tiene bien merecido. Ese ataque de fuego que lanzó... ¡Es la onda, Eevee! ¡Es la onda tu ataque de fuego! Ahora vamos a rascarle la gorrita. Ahora le vamos a dar una vallita. Porque sí, se la tiene bien merecida a mí. Es tan difícil manipular aquí con la... Con la... ¡Ey! ¡Ey! ¡Se me cae mi... ¡Se me cae mi valla! Ahí está. ¿Es tan difícil de manipular con... Con la Pokéball Plus? En serio. Es difícil manipular la manita esa flotante. Pero bueno. Lo he logrado. Y creo que de eso no tenemos ningún problema. Ahora sí con Ivisore creo que me siento un poquito más confiado. Como para ir... Y pelear contra Mystic. Pero mira que tenemos aquí un niño con una red en la mano. Que se le ocurre la grandiosísima idea de quererme retar. Si el niño con la red en la mano me reta... ¡Sí te reto! Y ya verás de qué cuero salen más correas. Está bien niño. Lo que tú quieras. El cazabichos Budi saca un pobrecito Venonat. Y yo saco un Ibizore. ¡Híjole! 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 ¡Bicho contra planta! ¡Híjole contra planta! ¡Híjole contra planta! Pero por suerte tengo polvo veneno. ¡Ay no! ¡Mi! ¿Qué pasa? Ok. Sí, sí, sí. Venonat es... Es venenoso también. Venonat es venenoso también. ¿Nidorino? Volvasor. ¿Nidorino, Volvasor? ¿Pikachu? ¡Pikachu! Vamos a entrenar a Pikachu. Con el impactrueno. Tengo que seguir sacando impactrueno. Hasta que algo bueno resulte de todo eso. Digo, no es el mejor de los Pikachus que pude haber encontrado, pero... Por lo menos es útil. Y más si le damos un impactrueno. Atínale uno nada más. Es todo lo que necesita el insecto ese. ¡Ay! No puede ser. No es nada efectivo su impactrueno. A ver, vamos a cambiar entonces a... Pues igual me quedo con Vina... No, no, no. Tengo que cambiar a otro. A ver, Nidorino. Nidorino. También. Tiene ganas de pelear Nidorino. Casi no está peleando. Digo, es... Es bueno que pelee. Ya es segunda evolución. Aparte, Nido King me sería de muchísima... Muchísima utilidad. Un Pokémon de tipo lucha contra un insecto. A ver, doble patada. ¡Pum! Nada. ¡Pum! Nada. Ok. No le hace nada. Creo que era viceversa, ¿no? Ja, ja. Creo que era todo lo contrario. Necesito darle con... Picotazo. A ver. Son débiles contra los tipo volador, según yo. Sí. Los insectos son débiles contra los tipo volador. Fuertes contra los tipo lucha. Fuertes contra los tipo veneno. Cuando es veneno también. El cazabichos. Boody perdió. De verdad, hubiera sacado el picotazo desde el... Desde el principio. A ver, vamos a cambiar acá el orden de los Pokémon. Porque Pikachu ya está muy... Ah, no. Tengo... A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el que sale primero? De hecho, es Ibizor el que sale primero. No, entonces estamos bien. ¿Esta chica también quiere pelear? Vamos a darle pelea. Yo creo que... Miren. El nivel de mi Ibizor ya es suficiente como para pelear contra Misty. Y si en algún momento me ven problemas, digo, nada que no se pueda arreglar con mi Ibiz. Con Ibiz y el ataque rápido o el mordisco. Creo que... Que lo tengo más que... Que he hecho, ¿saben? Uf. Un Pokémon de tipo agua. Contra un látigo. Sepa qué vas a hacer, mono. Pues no. Obviamente nada vas a hacer. ¿Y era el único que tenías, niña? Sí, pobrecita. No manches, era mi último Pokémon. ¡Ay, pobrecita de mí! Ni modo, niña. Pues tú me retaste. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? Yo nada más venía a atrapar Pokémon. De hecho, yo ni siquiera venía a pelear con ustedes. Créanmelo. Se los jurito. Yo, niño, otra vez que me quiere pelear. A ver, niño, ¿por qué? ¿Por qué quieres pelear contra mí? Nada más porque voy pasando. No debo de aceptar todos los retos que me hacen la gente cuando voy caminando. Es una de mis debilidades, ¿saben? Que me dicen, te reto una batalla. Y yo tengo que decir que sí, porque pues... Porque pues sí, ¿no? No me queda de otra. Vamos, látigo cepa. ¡Pum! Este no se murió de un solo golpe. Bueno, por lo menos hay que reconocerle que aguantó. Hay que reconocerle que aguantó el látigo cepa. Pero el que sigue, tómala. No lo aguantas. Por nada en el mundo lo aguantas, mi pobrecito Sansdrew. Mi pobrecito armadillo de oro. Tres pokebolas males. Ni siquiera hubiera comprado tantas pokebolas. De aquí estoy sacando bastantes, ¿eh? Nada más de estar caminando me están dando suficientes pokebolas como para hacerla de jamón. Al rato. De hecho, ahí hay hierbitas a la izquierda. Ahí podríamos encontrarnos bastantes... Eh... Pokémon chidos. Podríamos encontrarnos dos que tres cosas buenas y útiles. Un Meowth. A ver, un látigo cepa. A ver qué... ¿Qué le hacemos? Látigo cepa. Dale. ¡No! ¿Por qué no...? ¡Caray! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ese? A ver, yo le disparé primero. Yo disparé primero. ¿Por qué no me respetan? Mordisco. No, no me bajaste nada, pobrecito. Nada me bajó. Otro mordisco. Digo, otro látigo cepa. Y listo. Es como meterle un estate quieto. Si se fijan, Ebizor nada más les mete así como un estate quieto de... ¡Apláquese! Y ya. Volvasor subió a nivel 13. El otro Volvasor. Y si evolucionara. Imagínense llegar con dos Ebizor. Directo a la batalla. Pues no estaría nada mal. Estos también me van a retar. Yo pensé que estar a la guardia del... Del puente, pero no. También tiene ganas de pelear. Todos están muy violentos el día de hoy. Imagínate tú que te levantas un día y dices... ¿Sabes qué? Me voy a ir a parar al puente a retar gente que vaya pasando. Digo, ¿por qué no pelean entre ellos? Si están tan cerquita uno del otro, ¿por qué carambas no se pelean entre ellos? ¿Por qué tienen que venir a molestarme a mí, chihuahuas? ¿Por qué siempre? Tiene un growly la niña. Obviamente no voy a exponer a mi Ebizor a un growly. No. Y menos que tiene ascuas, ¿eh? Mucho menos contra un growly que resulta que tiene ascuas. No, señor. No. Vamos a meterle un doble patada. Uno. Toma. Dos. Toma. Bien, dos. Bien, bien, bien. Aquí sí funciona. Tiene mordisco también. Y ahora vamos a meterle un picotazo y creo que ya con esto la armamos, ¿eh? Toma, toma. Listo. Si hubiera expuesto a mi Ebizor, sí le hubiera bajado bastante con el Ascuas, nada más. Con el puro Ascuas ya lo hubiera tenido que llevar al centro Pokémon. Que digo, de todos modos voy a tener que ir al centro Pokémon cuando... Ay, ¿también tú vas a pelear, mono? Digo, estaban uno al lado de... Ah, no. El entrenador misterioso te ha entregado una pepita. Metes la pepita en la bolsa. Ay, perdóname, muchacho. Dudé de ti. A todo esto. ¿Y qué quede entre nosotros? ¿No te interesaría incorporarte al equipo Rocker? Ay, ya sabía yo. ¡Tachán! Somos una organización que se dedica a utilizar los Pokémon como meros instrumentos... ...para nuestros maquiavélicos planes, niño. Venga, únete. Siéntete atraído hacia el mal niño. ¿Vas a rechazar nuestra generosa oferta? Lo aceptaré un no por respuesta. Únete. Es una orden. Tu cara me dice que no estás por la labor. En ese caso, te vas a unir por las narices. Pues menudo soy yo. En guardia. Esta gente no sabe... ...no sabe respetar las opiniones de los demás, ¿no? Recluta del equipo Rocket te desafía. Muéstrame qué tienes. Un mendigo subas, claro. Es lo mejor que tienes para mostrarme, ¿no? Si sabes que no hay nada que le puedas hacer a mi... ...a mi... ...Ibizor. Y menos si tienes ataques de tipo veneno, digo. Ay, bueno, pero tiene ese. Tiene ese que es de tipo planta. Qué miedo me da. Qué miedo me da que me chupen la vida. No, ¿saben qué? Vamos a sacar a Ibi. Vamos a terminar con esto de la forma más rápida y dolorosa posible... ...para el señor del equipo Rocket. Ya lo dije. Me pongo violento. Ibi. Yo te elijo. Subas saca a absorber. No es como que me haga gran cosa. No, no me hace gran cosa. Vamos a luchar. Vamos a hacerle una flaren vestida. Y con eso... ¡Adiós, hijo! Lo lamento, hijo. Perdóname. Pero te estás metiendo en las grandes ligas, muchacho. No puedes llegar a las grandes ligas y decir... ¡Puya! Voy a vencer al Ibi. ¡No! No puedes. Ahora sigue la esferita de Barney. La pelota de playa de Barney también me va a hacer los mandados con una flaren vestida. Mira. Con esto es más que suficiente. ¿Saben qué? Creo que ahora voy a poner a mi Ibi en primer lugar. Mew subió a nivel 17. Dime que aprendes un ataque. Dime, por favor. Mew no aprendió nada. Chihuahuas. Si tan solo Mew aprendiera un ataque psíquico con uno psíquico que aprendiera... Ya sería yo muy feliz. Ya se largó el del equipo Rocket. ¡Qué cobarde, eh! Mira, ahí está el Charmander. Ahí está el Charmander. Luego venimos por él. Ahorita no. Ahorita no estoy para entrenar Charmander, ¿sabe? A ver, espérate. Espérate, espérate. Dijimos que íbamos a cambiar a IbiZor por... Ibi. Y se queda aquí en el primer lugar. ¿Para qué? Para que cuando esta chica me rete... Pasé justo enfrente de sus narices y no me retoque. ¿Qué le pasa? Cuando esta chica me rete, poderla vencer de un solo golpe. ¿Qué sacó? ¿Qué vas a sacar, niño? Perdóname, perdóname. Dije que eras niña, pero creo que eres niño. Un Spirrow. Mira, qué bonito. Un pobrecito y delicado Spirrow que si le doy un ataque rápido, se muere. Mira. Sí, se murió. Ya, mi Ibi es demasiado fuerte, ¿eh? Es demasiado poderoso. Con él solito creo que le podría ganar a Misty. Bueno, no. ¿Quién sabe? Porque creo que Misty sí ha de tener algún Pokémon de nivel 19. Pero bueno, por lo menos con Ibi sí le ando derrotando a uno. Ponto que no le venza a todos sus Pokés, pero por lo menos a uno sí se lo ando derrotando. Aquí también salen Bellsprouts. Encontré tres vallas Frambu. ¿Qué más sale aquí aparte de Bellsprouts? Si se puede saber. ¡Ay, un Venonat! Aquí está. Por fin. Algo que no tengo. Sabía yo que me iba a salir algo que yo no tenía. Y este me viene bastante bien para mi colección. Ahí vas. ¡Ay, no manches! ¿A dónde lancé la Pokébola, por favor? ¿Qué? 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 ¿Qué estoy haciendo? Ah, bueno. Por fin. Creo que ya le entendí cómo se lanza para darle con mayor precisión. No sé. Creo. ¡Ay, no se mete! Méndigo. Y nada más falta que se me escape. ¡Paz! ¡Ay, ahora me pasé! ¡Ahora me pasé de fuerza! ¡Pero qué carambas! Ok. Ok, ok, ok. ¡Ja, ja! Si no es una, es otra. Ahora me estoy pasando hasta de fuerza. Resulta ser. Resulta ser. Creo que jamás había volado una Pokébola. Es la primera vez que me paso de galleta al momento de lanzar una Pokébola. Y todo por un triste Venom a que ni siquiera voy a utilizar jamás en la vida. Si acaso lo evolucionaré ya. Aunque estoy seguro que más adelante me he de encontrar a uno evolucionado. Más adelante me ha de salir uno evolucionado. Más Bellsprouts. Ya me estuve un rato aquí y creo que lo único que sale son Venonats, Bellsprout y uno que otro Psyduck que de pronto aparece. Ahora, vamos a dejar al Charmander de allá para después. Ahorita lo único que me importa para poder terminar el episodio del día de hoy es ir con Misty y mostrarle pues que ya... Mostrarle, ¿no? Mostrarle, digo... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué usar lenguaje agresivo? No, 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 no. Nada de eso. Solamente le voy a demostrar que la quiero enfrentar. ¿Y de qué manera tan fácil? La voy a derrotar. Nada más primero tenemos que curar a todos los Pokés. Y creo que voy a cambiar a Ibizor a primer lugar. Voy a poner a Pikachu en segundo. ¿O saben qué? Creo que al revés, eh. Digo, creo que Pikachu también se merece... Se merece tener una pelea. Ibiza, mira, a su alrededor habrá algo que le inquiete. ¿Quién sabe? Puede que sí. Puede que haya algo que yo no haya visto. Voy a poner a Pikachu en primer lugar, vean. Mover. Lo ponemos por acá. Por acá. Bien. Vamos a poner a Ibizor en segundo... Bueno, ya. En realidad no importa en qué lugar pongamos los demás. Solamente que Pikachu va a ser el primero en pelear. Y por lo menos un ataque trueno que pueda atinar me va a ser de utilidad para esto. Está muy bajo de nivel. Eso sí. Un solo ataque y me pueden pelar a Pikachu. Porque la verdad sí está muy, muy bajito. Dirán ustedes, Épsilon, no deberías arriesgarlo. Y yo les voy a decir, tienen toda la razón. Mejor lo voy a regresar otra vez. Vamos a cambiarlo por Ibizor, ya. Ibizor e Ibizor van a ser los... Los héroes de esta batalla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué táctica utilizas para entrenar Pokémon? La mía es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Estás delante de Misty. Vas a ver que no solo soy una cara bonita. Que empiece el combate. ¿Estás preparado? Sí, niña. Lo que tú digas. Tenemos tres ataques de tipo planta. Uno de tipo veneno, para empezar. Y me saca un Psyduck. Digo, ya me he reventado a Psyduck de un solo tiro. No me preocupo por eso, eh. A menos que tenga ataque de tipo... Vean, nivel 18. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Nivel 18 el Psyduck. Quiere decir que su siguiente Pokémon va a ser nivel 19 o nivel 20. Dormido, Psyduck. Típico de voz. Típico de voz, Psyduck. Ahora que él está dormido... Creo que yo podría hacer lo siguiente. Digo, dirán ustedes. No manches, Epsilon, eres un abusivo. Métete con alguien que esté despierto. Y yo les voy a decir... No. Es mi estrategia. Dormir a Psyduck, luego sacar a pica... No, se despertó. No. 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 Bueno, no lo mató. No lo mató. Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Claro que si le mete otro ataque... Entonces sí me puede meter en problemas. Súper eficaz y quedó paralizado. Tómala, dormido y paralizado. Pobre Psyduck, pistola de agua. ¡Ay, jole! Bueno, casi me mata, pero no me mató. No me mató. Todo resulta bien para Epsilon. Digo, yo tenía planeado que Psyduck se quedara... Que se quedara dormido permanentemente, pero despertó muy rápido. ¿Cómo le hizo? No sé. Pero despertó extremadamente rápido. Por suerte, a Ibizor no le va a hacer ni la más mínima de las cosquillas. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a convertir a mi Ibizor en... Super Saiyajin. Ibizor le ha echado una mano. Y con eso, el ataque, la defensa, la velocidad, la precisión y todo lo de mi Ibizor se ve incrementado. Usó confusión. Changos, ese sí no me gusta. Súper eficaz. Ese ataque sí, para que vean, no me gusta. Bueno. Látigo Zepa. Ahí está. Uno bien dado. Sí que le aumentó. Sí que le aumentó el ataque. La defensa no tanto, por lo que veo. Porque sí me está bajando, de todos modos, muchito el... El Saido. Por lo menos no me ha confundido. O sea, no es como que me dejó todo tonto. 114 puntos de experiencia. Bien. Bien. La líder Misty va a sacar una Starmie. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Nel. Ibizor todavía aumenta. Ah, caray. Le puse que sí. Mi Ibizor todavía aumenta un poquito más. Va a sacar a su Starmie. Igual puedo utilizar una... Una poción, eh. Para mi... Una poción para mi... Ibizor. Y con eso le aguantamos un poco más al Starmie. Mientras no tenga ataque de hielo. Si saca ataque de hielo... Ay, me voy a ver en muchos... Problemas. Bueno. Tiene psíquico. ¿Qué les digo? Con ataque psíquico también me veo en muchos problemas. Vamos. Látigo sepa. Ay, no manches. Me ganó el ataque. ¿Neta? No es muy eficaz. Uy. Me quemó. No puedo creerlo. Hijo del maíz. Hijo del maíz. Me quemó. No. Ahora sí. Se sacó boleto, eh. Ahora sí. Perdónenme. Pero se acaba de sacar un boletote. Directo al infierno. Es Starmie. ¿Qué le pasa? Va a usar rapidez. No, no. Es como que me afecte demasiado. Vamos a utilizar un ataque rápido. Eh, ataque rápido. No hay... No ocupo más que eso. Con ataque rápido... Ay, no manches. Pero... ¿Cómo me baja, eh? Ese ataque de Starmie... Sí que baja bastante. ¿Otra vez? Ay, no manches. Ay, no manches. Doble patada. Vamos. A ver cuánto le alcanzo a bajar. No, no le bajo nada. Fue lo peor que pude haber utilizado. Fue lo peor que pude haber utilizado en esta pelea. Creo que voy a tener que entrenar un poquito más a mis Pokémon antes de... De pelear en el siguiente... Es que saben que yo no he querido entrenarlos fuera de cámaras. Por lo de las evoluciones. Pero creo que lo voy a tener que hacer, eh. Ya de pronto les voy a dar la sorpresa de que... Ay, joder. Un golpe crítico. Y luego quemado. Es muy malo esto, eh. Es muy malo para mí esto. Bueno. Vamos a lanzarle picotazo venenoso. ¡Otra vez, Piru! ¡Piru, cuánta velocidad tiene su méndigo! Nidorino ha usado picotazo venenoso. Dime que se envenenó. Y ya me morí. No, no es cierto. Ay, sí se debilitó. Sí le alcanzó a pelar. No se quedó envenenado el otro. No, pues, ¿saben qué? Vamos a sacar a Mew. Ya. Una vez. Es el que más defensa tiene. Y voy a tener que estar entrenando a mis Pokémon fuera de cámaras. Aunque evolucionen. Ni modo. Ni modo. Voy a tener que hacerlo. Ve la velocidad que tiene ese Pokémon. La velocidad que tiene ese Starmu. Es tremenda, eh. No le ganas el ataque por nada en el mundo. Va a usar otra vez su escaldar. Ok. Por lo menos Mew tiene una defensa magistral. Entonces. No hay como que. Como que le afecte mucho a él. Tiene muy buena defensa. ¿Y es nivel qué? ¿Qué nivel es mi Mew? Nivel 17. Otro escaldar. ¡Giránlo! Si me llega a dar un golpe crítico. Me voy a ver en muchos problemas. Pero bueno. Ya lo debilité. ¡Uy! Me costó lo suyo, eh. Me costó lo suyo el Starmu. Pero al final lo logramos. Eevee sube a nivel 20. Un poquito tarde. Pero lo logró. Pikachu sube a nivel 13. No es como que me importe mucho. Volvazor nivel 14. Volvazor quiere aprender polvo veneno. Quiere sustituir uno de sus movimientos. Pues sí. Pues sí vamos a quitarle el gruñido ya de una vez. Y que aprenda polvo veneno. Probablemente también va a aprender Somnífero igual que el otro. ¿No? Creo que sí. Sí. Aprende exactamente los mismos movimientos que tiene el otro Volvazor. Vamos a dejárselos. Que esté igual que el otro. Y ya iré viendo más o menos cuando lleguen al mismo nivel. Los dos. Veré cuál es el que tiene más puntos de combate. Bueno. Por lo menos ganamos 3040 pavos. Que no me vienen nada mal. Toma. La medalla cascada. Para que todos sepan que me has ganado. Sí. Lo logramos Eevee. Choca esa colita. Misty te he entregado la medalla cascada. Con la de medalla cascada. Los Pokémon de hasta nivel 30 siempre te obedecerán sin rechistar. Incluso los que recibas de otros entrenadores. Y toma. Llévate también esta MT. Mi favorita. Me ha entregado la MT-29. Que me permite enseñar el movimiento escaldar. Que fue el que tanta batalla me dio. El mendigo ataque que tanta batalla me dio en este. En esta batalla. Pero bueno dice Eevee. Eevee se alegra de tanto haber ganado. Sí ha ganado bastante. Se alegra tanto de haber ganado más bien. Lo leí al revés. Pero ganamos muchas batallas Eevee. Yo sé que estás feliz. Pero ¿saben qué gente? Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó no se olviden de apoyar... O sea no me esté rezongando Eevee. No se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Bien Eevee, bien. Ahora una vallita para ti porque te la tienes bien merecida. Allí. Toma. Toma. ¡Ay qué bonito!